Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se vean bastante bien. Yo soy Cipriano Rudy. No sé si es 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 Cipriano Rudy. Bueno, muchas personas están preguntando ¿qué significa suaz? No sé, ¿qué dicen algunos en otros países que significa algo suaz? Pero aquí donde vivo, en este país que yo vivo, pues suaz en quechua. No tiene sentido creo, o no sé, pero la palabra suaz si se quiere, pero si me estás preguntando suaz en quechua, suaz en quechua. Me imagino que me preguntarías ¿qué significa suaz en español? La palabra suaz es mal entendida quizás por habla hispana. Bueno, en este caso suaz es la palabra que solo significa en idioma quechua. La palabra suaz, suaz, simplemente se escribe así, suaz, no suaz, suaz. Si es suaz, entonces diría suaz, ¿qué significaría en español que es delincuente, ratero, choro, no sé cómo quieres que le digas? Bueno, nada más, no es suaz. Que más que me debían preguntar suaz en español, yo les dije ya, pero suaz es la palabra correcta en quechua. Quizás en otro, quizás significa otras cosas, no lo sé, hazme saber aquí abajo qué significa en otros países, no lo sé, 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 no, y estaba buscando esa información, pero hasta ahorita no he encontrado eso. Pero bueno, quizás para ti es tecnico, otros juegos, que se lo comentan aquí, eso, y si estoy hablando bien, dije bien, pues, solo dale like, comparte, nada más, esto lo pido. Si eres nuevo, suscríbete, nada más y comparte, esto es lo que es, así que yo sé si te pierdas, no lo sé, no lo sé si te pierdas, así que nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.